Música Muy buenos días compañeros, soy Dermabios y la bienvenida en un nuevo episodio de YouTube Que me va conmigo a la red Vídaloz Antes de continuar, quiero comentar algo A ver, YouTube ha empezado a eliminar canales que considera inactivos o que considera que son spam Aseguraros de que estáis suscritos y que la campanita la tenéis activa para recibir las notificaciones Y un pequeño consejo, cuidado con el nombre que le ponéis al canal Porque puede considerarlo spam y os lo pueden borrar Y ahora ya vamos a continuar, estamos en la cima de la torre Tenemos que salvar a Fonseñor Fuji Y aquí está el Team Rocket que tenemos que luchar contra él ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Vale, vamos a ver qué tal A ver, creo que era el nivel 60 ya los que nos estaban sacando Vale, tiene 3 y Nidoran Vale, nivel 60, así es justamente lo que nos estaban sacando Vale, tengo a Pocahota, perfecto Vamos con Excavar Vale, le metemos un Excavar A ver, a ver, a ver, a ver Vale, Camilo, no pasa nada A ver, yo creo que de un Excavar, aunque esté a nivel 60, me lo cargo, eh Vale, ahí está, Pocahota, perfecto Muy bien, Pocahota, lo has hecho perfecto A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, qué más, qué más, qué más, qué más Nidoran Y estará a nivel 60 Vale, confío en Pocahota, eh Confío en Pocahota, vamos a ver Oh, oh, nivel 62 Excavar Vale, soy más rápido, perfecto Pero está a nivel 62, eh Creo que no acabo con un Excavar Y tiene tierra viva Oh, estoy en peligro Estoy en peligro Un Crítico, un Crítico, un Crítico, un Crítico No Tierra viva, no lo aguanta Ah, perdí Pokémon Perdí a Pocahota Ah, 39, aguanto Vale, 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 excavar, excavar, excavar Uh, madre mía, he aguantado He aguantado, por favor Vamos, tierra viva Ahí está, no estoy, no puedes hacérmelo Excavar y Nidoki Ya está, ya está, ya está, ya está Vale, perfecto, perfecto ¿Cómo ha aguantado Pocahota? Madre mía ¿Cómo ha aguantado? Vale, tenía tres Nidora, Nidoki Y me falta Nidorino, ¿verdad? Tienes a Nidorino Es que no sabía, vale Si le he quitado tanto a su evolución Este de un Excavar no puede aguantar No puede aguantar un Excavar No va a aguantar un Excavar No vas a aguantar un Excavar Puya nociva No estoy Dime que te lo cargas Dime que te lo cargas Vamos Sí Nidorino de Blue, vale, bien Vale, bien, perfecto Vale, 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 vale Muy bien, Pocahota, ¿eh? Lo has hecho, perfecto Vale, 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 vale Vamos a ver, vamos a ver Ya está, ya está Uf, qué bien ¿Cómo ha aguantado esa tierra viva? Voy a olvidar todo esto Vale, a ver, con calma, ¿eh? Con calma Vamos a cambiar de Pokémon Eh, uf, Nacella está súper baja de nivel Está a nivel 53 Mientras que nosotros ya nos tengo a nivel 57 A ver, voy a poner a Bruno Ahí está Perfecto Y vamos con el siguiente Vale, ya está el señor Fiji El tipo Que ya tiene unos años Se plantó en nuestra guarida Y empezó a decir Que estábamos haciendo daño a los Pokémon La cosa es más que seria Vale, vamos a ver Vamos a ver Vale, tiene dos ¡Croagun! ¡Ah! Vale Vamos a ver Vale, eh Voy a meterle un sorpresa de principio Ahí estamos Eh, perfecto Vale, mira, todo lo he quitado Con sorpresa Cuidado Y ahora le metemos un rayo Y Croagun debería estar debilitado ¡Croagun! Ha aguantado Vale, maquinación Bien Vale, 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 vale Hace maquinación No pasa nada Le meto otro ataque rápido Y ya está Ataque rápido Y Croagun debilitado Vale, ya está ¡No! Me he envenenado ¡Oh! Maldito ¿Por qué me has envenenado? Me has envenenado A ver Eh, vale Hay que cambiar de Pokémon Hay que cambiar de Pokémon Voy a ir con Natalia Vamos con Natalia ¿Puedo intimidar? Vamos Natalia Puedes hacerlo Puedes intimidar a ese Pokémon Toxicroak Nivel 62 Vale Intimidación Perfecto Vale, vamos a ver Y... Vale, Garra Dragón A ver cuánto le quito Con el Garra Dragón De Natalia Vale Más de la mitad Vaquinación Vale, eso quiere decir Que se le quito lo mismo Lo debilito Vamos Garra Dragón Vamos Venga y... Ya está Toxicroak Debilitado Bien Vale, hemos vencido Toxicroak Genial 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 Vale, Marvin Nivel 58 Vamos Más gente aquí Vale, ya está Ya está A ver, cuéntame cosas Los Pokémon solo sirven para ganar dinero No te metas en nuestros asuntos Vale, a ver Señor Fuji Uh, hay un ojete ahí arriba Hay un ojete ahí arriba No Espera a ti Que lo llevo envenenado Y es el primero No vas a salvar a nadie Ah, lo tengo envenenado Y es el primero Ah, esto es malo Uh, no, que me va a caer ya Vale, encima tiene 4 Vale, Crobat Va, va, vale, vale, vale Vale, vale, vale Es un Crobat Es un Crobat Pero Bruno está envenenado Ay, un rayo Vale, mal de ojo No puedo huir No me va a dejar huir A ver Rayo, rayo, rayo Rayo Con cuánto te lo cargas Con un poquito de suerte Te lo cargas con rayo Ah, aguantado Cuidado Que no sé qué ataque me va a hacer Y estoy envenenado Eh, boludo Se hace el rayo Colmillo veneno No creo que me hace mucho Además estoy envenenado Vale, se paraliza Genial, por atacarme Vale, venga Cárgatelo Y cambiamos de Pokémon Bruno Lo has hecho bien Lo has hecho bien Lo has hecho muy bien Maldita sea Se me olvidó que lo tenía envenenado Vale, a ver Hay que cambiar a Bruno Y a ver ¿Quién me vas a sacar? ¿Quién me vas a sacar? Vale Alejo 358 Mad Bar Vale, cambiamos Sí Eh, vamos con Barbie Vale, con calma, eh Barbie, con calma Vale, ahí está Mad Bar Level 60 Vale Vamos a mega evolucionar Y le metimos un Aquacola Venga, vamos Vamos contra ese Mad Bar Vamos Juego con un Mad Bar Juego con un Mad Bar Vale Aquacola No lo falla Perfecto Y ahí está Súper efectivo de un golpe Perfecto Súper efectivo de un golpe Vamos Bien Todo subiendo Todo subiendo Eh, Lican Rod Vale, no, no cambió A ver Vale El nuestro Con Piedra Noche Eh, se transforma en este Vale, vamos con el Aquacola Con Piedra Noche Lo podemos Sí, con Piedra Día La Crepuscular Ay, está súper efectivo Madre mía Cómo golpea a Marvy Por favor Cómo golpea a Marvy A ver Más gente por aquí Le queda uno, eh No sé cuál es Pero le queda uno Uh, sudobudo No, no cambió No cambiamos Vale, nivel 62 Le metemos otra Aquacola Y no falla No ha fallado ninguna De las Aquacolas No ha fallado ninguna De las Aquacolas Y... Uh, ha aguantado ¿Qué tienes? Roca afilada Aguanta Vale, aguantamos bien Esta vez escaldar No quiero problemas Y sudobudo Debilitado Vale, sudobudo Madre, un crítico Lo ha soltado y todo Por si acaso Vale, ya está Ya está, ya está Nivel 62, eh Cuidado Vale Pokéjota Sube nivel 58 Este a nivel 58 También Marvy No Y alejo Natalia Nivel 54 Natalia está muy baja De nivel Tengo que subirla, eh Tengo que subirla Vale, ya está No luches contra mí A ver No te saldrás con la tuya Vale, hay un objeto arriba Así que voy a intentar Que voy a coger el objeto Ahí está Uh, tengo un Pokémon envenenado Eh, es una mega piedra Asambleisita Vale ¿Puedo ir por aquí? Hay algo más por aquí interesante Oye, hay otras escaleras Aquí arriba Eh, no las había visto Vale, a ver Torre Pokémon ¡Wow! Vale, chicos Sabemos dónde hay otro legendario ¡Uh, Mimikyu! Vale, pero aquí ya he atrapado Sabemos dónde hay otro legendario ¡Wow! Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vámonos, 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 vámonos No, esto lo haremos al final Lo de los legendarios Lo haremos al final Pero a ver si no se me olvida Que está aquí A ver si no se me olvida Que está aquí Espérate, porque llevo de principio Y como alguno no me deje escapar Me la van a guiar Espérate Vamos a hacer cambio Y ponemos a... Voy a poner a Natalia de principio Eh, bueno, esto es aquí, está Aquí, sweep Por si acaso Y ya está, vale Vale, y por el otro lado habrá algo A ver, espérenos Ah, que no ha dejado ser el nuevo Pokémon Vamos Vale Vale, por ahí no puedo ir Vale, vale Pues hemos descubierto otro legendario ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias Pero estoy aquí por mi propia voluntad Voy a calmar el espíritu de la madre de Kvon Creo que el espíritu de Marowat ya está tranquilo Agradezco tu interés Acompáñame a mi casa A la casa Pokémon que hay al pie de esta torre Vale, vamos a hablar con él Dar Te va a costar mucho esfuerzo completarla, Pokédes Si no adoras a tus Pokémon Te resultará difícil finalizarla Creo que esto te ayudará Vale, ya puedo despertar, Snorlax Cuando escuchen La Pokéflauta Los Pokémon dormidos se despertarán Funciona con todos los Pokémon dormidos Vale, tengo la Pokéflauta Genial Puedo despertar a Snorlax Vamos a curarnos Oye, que hemos descubierto Donde hay otro legendario Me encanta, me encanta Es que lo he visto Digo, a ver si hay algo por aquí Pero fijaros Vale, a ver Vamos a ver Calmados aquí ahora ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque no tengo el té No puedo coger el té Me han dicho que sale más adelante Cuando ya se desbloquea la casa Y puedo coger el té Así que ahora mismo tengo que ir a por los Snorlax Vamos a ver Voy a ir Voy a ir por el de abajo Y ya está A ver Ruta 12 Aquí si no recuerdo Me he atrapado Pokémon Así que en la ruta 12 Podemos atrapar Pokémon Vale, vamos a ver Hola, ¿qué tal? Uh, aquí tiene que haber uno de estos Pero seguro que no tengo Pokémon suficientes A ver, ¿hola? Suicrion puede estar basado en una pantera negra O tal vez en una onza Mejor conocido como el leopardo de las nieves Aunque su estilizado cuerpo y velocidad Hace pensar que tal vez esté basado en un guepardo O quizás es un lobártico Vale, sí, en todos esos A ver, ¿se puede ver algo? En la torre Pokémon Aquí Son climáticos, su nombre está pescando Vale, vamos a continuar A ver, vamos por aquí Bien, salimos Vámonos Vale, Loneys Por aquí Hola ¡Bien! ¡Ha picado algo! Vale, vamos a ver Pejadores Clubber Vale, nivel 48 ¡Qué bajo! Garra Dragón Vale, perfecto Bueno, como están a estos niveles Vamos Garra Dragón Uh, aguantado Madre mía Me ha golpeado demasiado fuerte A ver Poliwad ¿Quieres cambiar? Si no, vamos a cambiar Salgamos a Bruno ¡Qué golpetazo me ha pegado! Vale Rayo Y fuera Poliwad te he habilitado Ya está Vamos Y fuera El sedal está enganchado A ver Cambio de Pokémon Quitamos a Natalia Ponemos a Bruno ahora Y continuamos A ver Por aquí Vale, tengo surf ¿Por qué pensando? Tengo surf ¿Pero cómo hago surf Para llegar a esa parte? Tiene que haber Otra zona Donde pueda salir Para hacer surf Ten paciencia Pescar Requiere tiempo A ver Vale, bien Perfecto Rayo Ahí está Fuera Bien, bien, bien Bien, bien ¿Qué pasa? ¿Qué bastión sale? ¿O quieres cambiar de menú? Porque primero le meto Un sorpresa ¡Eh! ¿No le puedo meter sorpresa? No fastidia Ah, claro Solo se lo puede meter Al primer Pokémon Y en este caso Ya he hecho El ataque Así que no puedo hacerlo Vale, vale A ver Con una caña mejor Podría pescar mejores Pokémon A ver Vale ¿Cómo narices? Y además Esto tiene que llegar Porque fijaros Está abierto Se tiene que poder llegar A algún lado El pescador Loco contra un niño A ver Uno solo Duplet Rayo Hasta luego Vale Esto está muy bajo De niveles Para los que estaban Los otros En serio No sé ¿Qué ha pasado aquí? Me has ganado Con los Pokémon Pero yo soy bueno Pescando Hay que hacer Lo que mejor Se le da a cada uno Vale Pero aquí no hay nada Vale Creo que si hago aquí Surf Vale Pero es que no le he enseñado Surf todavía a nadie A ver A ver Hay que enseñar Surf Vamos a ver Surf ¿Dónde estás? Quieto La tuba está aquí Vale Tengo surf Es que también tengo surf Tengo que ir a la zona safari Ahora que me estoy acordando Eso es de la zona safari A mí me encanta pescar Pero es que no pican Ni a la de tres Vale Es verdad Surf es de la zona safari Vale Me estoy quedando Sin rayos Vámonos Vamos A ver ¿Quién más? Poliwrath No me cambio Otro rayo Suficiente Ahí está Perfecto A ver Para gente Poliwrath ¿Quieres cambiar? ¿No? Y otro rayo Ahí está ¡Uh! Aguantado Vale Ataque rápido Ya está Esta vez había aguantado Cuidado que había aguantado Poliwrath ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar? ¿No? Intentamos un treno Y funciona Ahí está Bien Perfecto Bruno Vale Nivel 59 Nivel 59 Vamos a ir ya por niveles 60 Está bien Pero ya no me importa A ver Por aquí Por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Esto combate doble? Si ya no Le pediré a Aga Casarnos A ver Ah es combate doble ¡Uh! Vale Eh Primero de todo Vamos a hacerlo Retroceder Con sorpresa Ahí está Ya le voy a terminar De excavar Ahí Vale Madre mía Sorpresa Le he hecho muchísimo daño Y Un ataque rápido ¿Puedes hacerlo? Ah Madre que sea No me ha dejado Vale No pasa nada Vale Vale No pasa nada Triturar Madre mía Que daño Al uno Cambio de Pokémon Eh Me voy a meter un triturar Vamos a sacar Sí 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 Espérate Ahí está Alejo Perfecto Y le meto un triturar Y acabo con él Hasta luego Vale Ya está Debilitado Y no tiene más No No tiene más No tiene más Haga lo siento cariño Vale Eres medio lero Vale Aquí está mi Snorlax A ver Porque tengo Snorlax Y puedo capturarlo Pero esto hay que hacerlo bien Esto hay que hacerlo bien 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 Vale Vale Sweet Ahí está Y Venga Vamos a poner Yo sí Usamos la Pokéflauta Vale Puedo atrapar este Snorlax O el otro ¿Qué hay? Vamos Snorlax ha despertado Y quiere atacar Vamos a poner A ver Vamos Vale Nivel 30 Oh Oh Esto es muy bajo de nivel Súper bajo de nivel Pero qué bajo Estoy de nivel Vamos a ver Va a costar muchísimo Atraparlo Vamos Vale Madre mía Espérate No vuelvas a hacer tambor En tu vida Vale Hace descanso ahora Madre mía Y se cura Super ball Tiene buena estrategia Esto Costezo Me quiere dormir A mi ahora Vale Persecución Estoy dormido Se atrapó Bien 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 Se ha atrapado Snorlax Vale 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 Nada vale Snorlax Aunque está a nivel 30 Fijaros en los niveles Que tenemos que ir por aquí Niveles 30 Vale Si quiero poner un nombre A ver ¿Cuál le toca? Yo el RH Vale 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 Bien 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 Buen nombre Buen nombre Buen nombre Para este Snorlax Vale Vamos a ver Quito aquí Yol T T T T Ahí está Y Espacio Vale El RH Vamos Y Ya está Seguido con nosotros Perfecto Vale Ahí está Vale Esto es la ruta ¿Qué ruta era esta? Vale La ruta 11 Que por aquí he estado Creo que sí A ver Y a todos Que ahorren energía Si por aquí me suena Hola Si quieres ir a Pueblo Lavanda Ven por el Tunnel Roca Podrás tomar el Tunnel Roca Desde Ciudad Celeste Vale Por aquí he estado Hola ¿Te acuerdas de mí? Vale Si ya tienes 30 No creo que tenga 30 Tengo 15 Es que tiene que ser de canto Encima Vamos A ver Vámonos Vale Vamos a seguir entonces Por la ruta 12 Hacia abajo Vamos Quieto por aquí Y bajamos 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 Pescar uno gordo De verdad Pescar es genial Pero luchar también Ah No puedo pasar Vale No podemos pasar Por esta ruta No podemos volver Así que voy a tener que ir Por la ruta de bicis Vamos a tener que ir Por la ruta de bicis Para llegar Que vuelta me han hecho dar Ahora mismo Maldita sea Que vuelta que me han hecho dar Vale Venga No pasa nada No pasa nada Vamos Lo he atrapado en la ruta 12 Tengo que atrapar todavía No ha seguido ningún Pokémon Es que no había zona Excepto que pescara Claro A ver Vámonos Bien Perfecto Porque no creo que está abierto Lo del T todavía Pero bueno Por si acaso Hay que ir para allá Así es que no pasa nada Vámonos Vámonos Vamos por arriba Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Sigo por aquí Sigo por aquí Sigo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hola ¿Qué tal? Vamos por aquí Subimos Y tenemos que atravesar el túnel La vía subterránea Quieto Que le he puesto a correr A todo Quieto Ahora Vale Vamos aquí Y a ver No creo que esté lo del T Porque me han dicho Que eso es mucho más adelante Cuando se abre la casa Pero bueno Voy a intentarlo por si acaso A ver Y No La puerta está cerrada Vale Vamos por aquí Y entonces Nos vamos a enfrentar Al siguiente Snorlax Ahí está Tenemos otro nuevo Snorlax Que usar Sí Vale A ver Un poco más rápido Que se despierte Y Aquí está el nivel 30 ¿Verdad? Vale Nivel 30 Ya lo hemos atrapado Así que no quiero problemas Le voy a meter un cabezazo Vamos Y Tambor Perfecto Pero el cabezazo acaba contigo Vale Snorlax debilitado Genial Y Ya se ha calmado Y tras vos de zar Se ha marchado A las montañas Vale Aquí hay algo ¿No? Aquí hay algo ¿No? A ver Salgo por aquí Uh Hola Mira El Icis Va a cuesta abajo Junto al mar Estupendo Quedar por aquí Otro ¿Este cuánto quiere? 40 Venga No tenía 30 Voy a tener 40 No tengo Lo siento Vale Sí Muchas gracias Vamos a pedalear juntos Voy a darme una vuelta Con mi novia A ver Vale Quieto A ver Que no acierto con las escaleras Vale Y aquí está ya ¿No? Vale Ruta 16 A ver Me van a pillar Voy a Voy a despedirme Pero es que me va a pillar Así que lo mejor va a ser Quedarme en este lado Vale Aquí Vale Chicos Nos quedamos por aquí Quedamos el episodio por aquí Tenemos que avanzar por la ruta de bicis Para poder llegar Porque todavía no podemos obtener el T Para entrar a las otras ciudades Así es que Tranquilos Que esto se desbloquea No sé cuál es el evento que lo desbloquea Pero se desbloqueará Y conseguiremos el T No hay que saltarse nada No hay que utilizar trucos No hay que hacer nada Seguimos hacia adelante la historia Y ya está Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejenme like, comentarios Lo que queráis Suscríbete a mi canal Si habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!